Buenos días desde el pueblo de Aroum, aquí en Marruecos, en mitad de las montañas del Atlas. Y es que hoy empezamos la expedición para subir el Tupkal, la montaña más alta de Marruecos y de todo el norte de África, con 4.167 metros, lo más alto que he subido nunca a las montañas. Estamos con todo el equipo de Blue Waves y estoy buscando a ver si por alguna de estas calles, efectivamente, puedo enseñaros la montaña a la que vamos a subir. Está justo delante mía, la verdad es que no parece para tanto. Está nevada y aquí no hace mucho frío, o sea que allá arriba hace frío. Esta de aquí no es, es esa ahí en la mitad. La verdad que en vídeo no parece gran cosa, pero os digo yo que ayer por la noche, cuando llegamos aquí, impresiona. Veremos si es para tanto o no. Vamos a subir en dos días. En teoría, hoy subiremos 1.000 metros, dormiremos allí y el día siguiente subiremos los 1.000 que nos queden. Bien, esta montaña ya empieza a ser bastante alta y sé porque vamos con algunas personas que ya han subido aquí que te puede dar fácilmente mal de altura. Así que, bueno, espero que no me dé mal de altura y poder subir como si nada. En el Teide no me dio mal de altura, que son 3.800, no, 3.700 algo. Y está cerca, no es lo mismo pero está cerca. Así que, a desayunar. Bueno, estamos yendo hacia el inicio de la ruta, aquí con mi compañero Albert. Estamos en el pueblo de Imlil. No, en verdad no, estamos en otro pueblo, es que lo he mirado. ¿En serio? Imlil está abajo. Bueno, estamos cerca de Imlil. Ahora vamos a bajar a Imlil para empezar la ruta. Vamos a bajar en coche, creo. Y empezaremos desde allí. Y aquí está el resto del grupo. Es mi sueño subir esta montaña. Tu sueño eres de hace dos segundos, ¿no? Sí, estoy súper emocionada. ¿Te encanta caminar? Me encanta, súper mucho. ¿Alesio? Aquí lo tenemos, Alesio Pierucci, ready para subir 4.000 metros. A subir la montaña, ¿sabes? Es lo que te digo. Y ahí tenemos al resto del equipo, por ahí adelante. Voy a ir a por ellos. ¿Qué pasa, Miguel? ¿Cómo te llamas? Ismael. ¿Subes con nosotros ahora? Sí, sí. Perfecto. Vamos a por ellos. Dinos dónde está, porque... Sí, queda Tupkane aquí. ¿Allá arriba? Sí, arriba. Y ahora os presento al favorito de las nenas. Nuestro surfero favorito. Vamos para el Tukbal. Lewis Bird. Oh, sí. ¿Tukbal o Tupkal? Tío, deja de rayar. Deja de rayar. Se ríe de mí porque ayer lo dije mal, pero bueno, ya lo consigo decir bien. Tupkal. Bien, ¿no? Bien, ahora sí. ¿Cómo estás? Tupkal. Yusef, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Tenemos cuatro horas de aquí hasta el refugio. Hay tiendas para... Ahí dormimos y mañana ya hacemos cima. Sí, cima. A las cuatro y media salimos. Vamos aquí. Hemos andado una horita y media ya. La verdad es que bastante poco y ya estamos haciendo la primera pausa. Entonces, Mariona, dime, ¿qué prefieres? ¿Chocolate, cacahuete o arándanos? ¡Ah, sorpresa! ¡Pítela! ¡Dios! ¡Dios! Es mi sueño, te lo juro. Nunca lo he probado. Ya ha cumplido dos sueños, Robi. Estoy súper feliz, ¿eh? ¡Tototototototó! Va, come, si no has ni tragado. Mejor que el KitKat, ¿eh? 100%, ¿eh? Está bueno, esto es sano. Es más sano. 100% sano. Yo lo prefiero, ¿eh? Sí, sí. ¿Tú no has probado? Más alto, Miguel. Vale, espera, espera, espera. Más, 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 más. ¡Guau! Más, ya. Lo juro. Hora del té y a seguir. De fuerza y sufrimiento, ¿sabes? Llevamos la mitad. Bueno, de 3.500 metros. Quiero decir que me están sorprendiendo los paisajes de por aquí. Había visto vídeos sobre la subida al Tupcal para prepararme, para ver cómo era y espero estarlo representando bien, tan bonito como me está pareciendo, pero es que es muy bonito. Es como paisaje todo desértico, pero de montaña. Muy, muy guapo. De momento, os recomiendo venir 100%. ¿Cuánto llevamos andando? ¿De horas? ¿Qué? ¿Tres? Tres horas. Igual tres y media, tú. Se ve el refugio ahí a lo lejos. ¿Ya hay refugio ya? Eso, las dos. Es que nos quedan 20.950 metros. Ah, sí, sí, sí. Nos quedan 20.950 metros. ¿Sí? Ya, haremos cuatro horas. ¿Ya queda nada? Sí, de hecho ya estamos a 2.950 o así. Ahí está el refugio. Y el Tupcal no se ve, ¿no? Yo creo que queda... Ahí queda. Por ahí. Y es bastante bueno porque hay un refugio, pero vamos a dormir en tiendas de campaña. Y el resto del grupo está por ahí. Por el resto del grupo, que son Lewis y María. Y el Sherpa. Para que no se pierdan. Así que hoy en verdad hemos hecho unos 1.200 de desnivel. Mañana quedarán un poco menos de 1.000 de comida en arroz. ¡Oh, albóntigas de Euras, tío! ¿Cómo me conocen, eh? Aquí, ¿cómo me cuidan? ¡Wow! Brutal. Hemos hecho 11 kilómetros hoy. Todo el desnivel se hacía en 11 kilómetros. Y mañana, los casi 1.000 que quedan, los haremos en 5 kilómetros. Así que, bastante menos distancia. Y ahora vamos a comer. Vamos a montar las tiendas. Vamos a dormir aquí. Me informan por el pinganillo que las mínimas de hoy son de menos 3 grados. Espero no pasar frío. Chicos, se aproxima la hora de dormir. El equipo aún está cenando. Y os voy a enseñar la suite para esta noche, ¿vale? Tenemos aquí la entrada. Creo que está cerrada. A ver cómo abro esto, tío. Nos adentramos. Primero que nos encontramos, una cremallera. Hace un frío del carajo. Aquí están las esterillas, si se puede llamar de alguna forma. Esas son las mulas. Tenemos sacos de dormir. Y porque hace mucho frío también, nos han cogido mantas. Son como las 7. La verdad que yo ya estoy reventado y listo para dormir. Y mañana nos despertamos a las 3 y media de la mañana. Para hacer lo que nos queda. Me estoy notando un poquito falto de aire. No sé si es su gestión o los 3.000 metros que me están afectando. Pero nada, eso. Que mañana nos despertamos a las 3 y media de la mañana. Para empezar a subir los 1.000 metros de desnivel que nos queda. Y poder ver, con suerte, el amanecer en la cima. Y os diría que eso es lo más duro. Pero no es lo más duro. Lo más duro de todo es lo que se viene después. Todo lo que hemos subido en dos días, lo vamos a bajar de golpe. Y luego nos esperan 5 horas de coche hasta Anza de vuelta para ir a surfear. Así que, bastante reventón. Pero estas cosas merecen la pena. Porque una vez lo haces, te olvidas de todas las calamidades que has pasado. Y eso lo recuerdas lo bueno. Y el logro de haber subido el Tupcal. Así que, por mi parte, buenas noches familia. Nos vemos mañana por la mañana. Buenos días. A las 4 y media de la mañana. Nos hemos despertado hace una hora para desayunar. Y estamos subiendo. Aquí Alexi haciendo un InstaStory. ¿Tú qué cuento fue ahí? El peso del aire ya se nota. Yo lo que noto son las dos aguas que llevo. Eso sí que lo estoy notando. El aire no lo sé. Pero las dos aguas las noto. Yo noto mucho el peso que llevo. Solo lleva sus carampones. Es un auténtico ingenio. Y el móvil, el móvil. A ver si llegamos con suerte arriba al amanecer. Y si no, estará guapo igual. Vamos para arriba. Ahí están los primeros parches de nieve. Y acabamos de empezar a subir. Así que, buena parte del camino será con crampones. Nuestro guía está adelantando a todo el mundo por aquí. Y tengo el corazón como un chihuahua a tope. Ahí, pa, pa, pa. Si sufro un infarto y este vídeo no se sube, no os extrañéis. Tampoco me echéis de menos. He muerto haciendo lo que más me gusta, familia. Vale, vale, Marina, perdón. Es muy supersticiosa. Lo retiro. Zona heavy de nieve. Ha dicho el guía que toca ponerse crampones. Nos hemos despertado. ¿Cuánto llevamos andando? ¿Una hora? Menos. 50 minutos. ¿Hasta la cima? ¿Una hora? ¿Una hora y media? Una hora y media hasta la cima. Las estrellas se ven perfectamente aún. Así que... Dios, qué heavy. Se ven épicas. Hay una parte del grupo que somos nosotros que nos hemos adelantado porque no queremos perdernos el sunset. El sunrise, perdón. El amanecer, en castellano. Tiene pinta de que vamos a llegar. Vamos a llegar. 3.640 metros ahora mismo. A puntito de superar el Teive. Y ya está. Aquí estamos, nuestro querido guía y la cima allá arriba por fin. Detrás mío, la cima del Tubkal. Hemos llegado. Hemos conseguido. Poquitos faltos de aire, pero hemos conseguido. ¿Albert? Había subido una montaña sin tan poco peso, pero aquí estamos. Sin mochila, Albert. Bueno, ahora ha tenido que llevar mochila con agua. ¿Hay hora? ¡Vamos, Jorge! Qué bonito abrazo en la cima. ¡Vamos! Hay cosas en esta vida que no se pueden pagar con dinero. Y esta es una de ellas. Evidentemente necesitas un poco de dinero para llegar hasta aquí. Pero lo que yo quiero decir es que hasta aquí arriba lo que de verdad te trae es el esfuerzo. La satisfacción que se siente después de lograr algo por lo que te has esforzado es algo que no se consigue con dinero. Hay que esforzarse para conseguirlo. Puede ser cualquier cosa. Puede ser sacarte la carrera. Puede ser hacerte rico, que también requiere un gran esfuerzo. Llegar a ser rico si eso es lo que de verdad quieres. Pero para mí, ser rico de verdad es poder estar aquí, haber subido con mis amigos y poder comerme una beter en la cima de la montaña más alta del Atlas y de todo el norte de África. Las vistas son muy impresionantes. De hecho, hacia allí estoy viendo la sombra del pico, que creo que se habrá visto en alguna toma. Es que sobresale tanto respecto a los demás, que se ve la sombra igual que en el Teide. Muy, muy heavy. Creo que en esa dirección está Marrakech. Ya solo queda bajar y llegar hasta Anza para volver a surfear un poquito antes de irme. Así que nada, yo voy a disfrutar de mi merecido almuerzo con estas vistas. ¡Gracias!